Señoras y señores, estamos en vivo y en directo en este momento. Las pequeñas palabritas de la señora Don Silva. Bienvenida a nuestra ciudadela que lleva el nombre de su querido padre. Entonces, en homenaje a eso, usted nos va a poner una fecha para festejar nuestra ciudadela porque nosotros nunca nos festejamos. Ya que su padre está vivo, es dueño de nuestra ciudadela, se comprometa. Usted a traerle y que nosotros festejemos nuestra ciudadela porque su querida hija va a ser la alcaldesa. Ay, muchas gracias. Emotivas palabras de tu amiga, señora María Mugna, creo que sí. Así es, ahora vamos a tener unas palabritas de nuestro querido amigo el ingeniero Gonzalo Lozano, candidato a primer concejal de la lista 6, el brazo fuerte, el brazo derecho del proyecto político de la ingeniería Valencia Invalor. Con ustedes, el ingeniero Gonzalo Lozano. Cuéntanos, muchísimas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias, senador público, que es, habitante de esta hermosa ciudadela, pues, Modesto Silva. Pues, como ustedes saben, pues, yo estoy candidato a primer concejal en esta, en esta, en esta electoral, pues, para mí es un gusto y un placer, pues, estar aquí con ustedes. Pues, ustedes saben bien, la labor del concejal es elegir, fiscalizar y, desde luego, elegir las ordenanzas o reformar las ordenanzas. Pero yo no estoy solo para eso, les digo. A mí, donde he estado, me ha gustado trabajar y yo trasciendo fronteras, porque a mí me gusta quedar bien donde yo estoy o donde me voy a estar, me van a elegir para aconsejar. De esa manera, yo trabajaré aquí, junto a la ingeniera, pues, haciendo cumplir las promesas que ella, pues, va a decirle a todos ustedes. Trabajaremos de la mano, ustedes y nosotros, para que nuestra ciudadela salga adelante. Porque de esa manera, podemos traer las cosas, porque a lo contrario no. Entonces, ustedes, tengan un poquito de cuidado en las votaciones. Votemos todos seis. ¿Por qué? Porque tenemos prefectos, tenemos alcaldes y los concejales. Entonces, de esa manera, para traer las obras... De esa manera, para traer las obras, nos hace más fácil a nosotros. Porque gestionando ante la prefectura, estaremos cumpliendo con ustedes. Desde luego, el municipio también hará su parte. Porque, ustedes saben bien, el presupuesto es muy bajo. Pero así, de esa manera, vamos a trabajar. Y estamos comprometidos con ustedes. Porque ya es hora de cambiar. Ya tenemos que ir cambiando este buque montado, porque no pasa, no viene así, no hace, cuando es periodo del CAAT. Entonces, esperemos ahora con una mujer que esté al frente del CAAT municipal. Y desde luego, apoyados por sus concejales, podremos salir adelante. Pero eso depende de ustedes. Tengan mucho cuidado en la votación. Hay que votar en plancha. No es personal. Por si acaso, ustedes tienen que votar C y ahí se queda. No tienen que ir a otra lista porque anulan el voto. Porque algunos están un poco confundidos. Llega otro al uno, votaron. No. El método de ahorita, no. Ese no es. El método de ahorita es en plancha. Entonces, por favor, les pido, votemos bien, votemos con el corazón. Votemos un poquito con inteligencia para que las obras lleguen a nuestro cartón. Nosotros estamos comprometidos y predispuestos a sacrificar hasta donde podamos para sacar adelante a nuestro cartón montado, igual con todo su residuo. Créanme que estamos comprometidos. Por eso, por ahí pude conversar con antes, con una señora, y de nuevo que las comprendo. Porque todos los políticos vienen, mienten, no mienten y vienen y no se cuenten. Por eso yo les digo, no hay que ofrecer tanto, pero hay que trabajar mucho más en lo que sufrece. Allí uno sale bien. Y eso yo he hecho siempre en las partes que yo he estado y he salido muy bien a Luzgracia. Y eso quiero hacer con este lado municipal como concejal. Espero el apoyo de todos ustedes para poder llegar. Pero así les digo, en plancha y para tarde y perfecto. Este 5 de julio, de febrero, no se olviden, votar todo 6-6. Todo. Muchas gracias. Muchos aplausos. Así es, mi querido amigo, el ingeniero Gonzalo Gonzalo, dirigiéndose a todos ustedes. Palabras emotivas, palabras sabias, no se puede decir de otra manera. Todos sabemos que el 5 de julio vamos a rayar 6 de arriba o abajo una zona. Para la transformación que tanto Montalvo necesita, hay que apoyar el proyecto político. Yo, mi querida Salcedo, el prefecto de obras, agarrado de la mano con la ingeniera Bonísima, la obra alcaldesa y su equipo de concejales con el ingeniero Gonzalo Gonzalo. Bueno, ha llegado el momento que todos esperábamos acá esta noche. Vamos a escuchar las palabras de una mujer que anhela ver a Montalvo transformado. Cambios radicales que regresen a todas las obras. Una mujer que se ha preparado durante muchísimos años para este momento. El momento se acerca. Quedan pocos días y todos nosotros hemos depositado nuestras desplegadas en esta maravillosa mujer madres negada. Una mujer de capacidad comprobada, filántropa de corazón. Una mujer que estaba obligada mucho tiempo al deporte. Una mujer que, bueno, si yo sigo hablando, me voy toda la noche y no la vamos a escuchar nunca. Pido cuantos los aplausos para la ingeniera Belén Simón, nuestra alcaldesa dos mil veintitrés. Esa es la muchísima gracia, que es mi ingeniera. Gracias a todos ustedes, a ustedes, gracias por haberse dado cita hoy a escuchar a desde ya su alcaldesa, el cantón Montalvo. A su amiga, su alcaldesa y su amiga, Belén Silva. Buenas noches, queridos amigos y amigas que hoy se han dado cita en esta bella ciudadela. Infinitas gracias a doña Marita Huinta y a su querido esposo también, a su herida, a ustedes, a su familia, por permitirme hoy estar aquí en su hogar, en su morada y poder darles mi mensaje, mi mensaje de positivismo, mi mensaje de esperanza a estos bellos moradores de este hermoso sector. Señor, como lo acabó de decir doña Marita, la ciudadela Moesco Silva, que lleva el nombre de mi señor padre. ¡Qué orgullosa me siento y qué bello estar aquí! ¡Qué bello estar aquí frente a ustedes, con la frente en alto! Y poderles demostrar y decirles que eso es lo único que hemos hecho a la ciudadanía y a la gente pobre que siempre ha necesitado que alguien esté velando por ustedes. Eso es lo que eso no es posible y eso es lo que va a seguir haciendo su hija, porque nadie se atreve a ser como ustedes. Pero eso sí, a criticarnos, a injuriarnos y a decir muchísimas cosas, muchísimas mentiras. Pero esto se refleja hoy aquí, en esta bella ciudadela. El respaldo que tenemos, el cariño y el respeto que nos hemos ganado y que nos seguiremos. Porque lo único que haré es venar por las necesidades de ustedes, venar por todo lo que ustedes necesitan. Eso hará ven encima. ¡Qué orgullosa y qué feliz me siento! ¡Viva la fe! Aquí la gente, los hombres y mujeres de este sector, los hombres y mujeres de Montalvo son inteligentes. Y han dicho, basta el insulto, basta las injurias a una mujer. Que lo único que está demostrando es hechos, demostrando realidades, demostrando el trabajo, demostrando amor por su cantón, amor por sus ciudadanas, amor por su recinto. Eso es lo que hace Belén Silva. Mientras los otros hablan, mientras los otros critican, nosotros estamos demostrándoles el trabajo. Apoyando para todas las necesidades que ustedes necesitan en el campo y en la ciudad, gestionando, respaldando para que ustedes puedan recibir lo que por años no han recibido. Por ahí me dicen, ya estuve en el municipio. Es verdad que estuve en el municipio, pero fui a aconsejar de ustedes. Y ahí está, es verdad, plasmado mi trabajo, plasmado las ordenanzas, mis gestiones. Pero más allá de eso, querida gente, yo no podía hacer obras. Yo no podía hacer obras. Y eso ustedes, yo sé que lo tienen claro. Y este es el momento, este es el momento de que Belén Silva le demuestre a su gente y le demuestre a Montalvo que viene a trabajar con amor, que viene a trabajar con decisión por el progreso de su partena. Y esto es lo que yo les puedo demostrar, amigas y amigas, en esta noche. Ganas de quererles servir, ganas de demostrarles de que sí se puede, porque solamente juntos, solamente juntos vamos a sacar adelante nuestro cantón. De ustedes depende el progreso de Montalvo. Ustedes son los que van a decidir el progreso y los mejores días para Montalvo. Ya existe un compromiso, no una promesa. Todos ustedes me pudieron escuchar el día del meeting, viernes, junto a nuestro querido, también desde ya prefecto de Ioniterán, a quien le pido un fuerte aplauso. Junto con él nos hemos comprometido. No les prometemos cosas que no vamos a hacer. Comprometernos con ustedes, queridos amigas y amigas, para trabajar de la mano, para que Belén Silva haga escuchar la voz y el clamor de todos los sectores de su cantón. Para decirle, señor prefecto, Montalvo necesita progresar, Montalvo necesita salir adelante, y es que solo él me podrá ayudar a sacar a Montalvo hacia el desarrollo. Calles pavimentadas, calles apartadas, sector rural, caminos vecinales. Apoyar también a todas ustedes, queridas mujeres. Mi compromiso es con ustedes, como representantes de ustedes, como mujer, como madre, como hija, como nacida aquí en este cantón, velaré por ustedes y mi apoyo incondicional para todas las mujeres de mi cantón. Sin reactivación económica no tendremos seguridad. Es por eso que me pondré al frente de todas las mesas, de todas las tareas de seguridad ciudadana, para conjuntamente con ustedes, con nuestro querido prefecto, y si es necesario buscar ayuda nacional, lo haré, porque para eso ustedes me van a elegir, para que yo sea la representante, para que gestione, para que busque todas las soluciones, y dales esas soluciones a los problemas que hoy nos acarrean. La inseguridad nos está tocando la puerta. Aquí en Montalvo ya tenemos temor de salir a las calles, pero si no hay seguridad, lastimosamente no podremos tener reactivación económica. Es por eso que desde ya también, ustedes pueden darse cuenta, estoy de la mano con nuestros queridos prefectos, gestionando luminarias para Montalvo. Montalvo y sus ciudadelas están oscuras. No es competencia del prefecto, no es competencia de Belén. Pero jamás escucharán de Belén Silva decir no es mi competencia, porque es ser incompetente. Pero haré por todos los servicios de la comunidad de mis ciudadelas. Pediré todos los servicios básicos para ustedes. Reconexión de basura, mejoramiento de nuestra parte, de la otra parte. A todos nos aqueja. Todos sabemos los dolores, todos sabemos y todos sentimos lo que Montalvo necesita. Y es por eso que tendrán servicios básicos de calidad. Como alcaldesa, como representante de ustedes, servicios básicos de calidad para mi amada Cantón Montalvo. Desde ya, hoy que he conversado con nuestro querido prefecto, me da mucho orgullo estar en un equipo, en una lista, en donde lo único que hacemos es velar por todos ustedes. Velar por nuestros mandantes. No se dejen engañar que los camisetazos. Querida gente, yo aquí no estoy porque soy de derecha, porque soy de izquierda. Yo estoy aquí para velar por ustedes, para trabajar por ustedes, sin necesidad de tener puesta la camisa amarilla, o la camisa verde, la camisa roja. Con el único objetivo de trabajar por Montalvo. Basta de odio, basta de críticas. Ustedes quieren soluciones a los problemas. Ustedes quieren aquí ver a alguien que venga decidido a trabajar con ustedes. Alguien con carácter y con amor. Alguien que ame a su cantón. Y en esa soy yo. Ven encima para amar, con amor y decisión por su cantón. implementaremos también cámaras de vigilancia. Nuestro proyecto siempre estará acorde a los beneficios y a las necesidades de todos los sectores de nuestro querido corazón. Me apoyo en condicionar el deporte. He sido una de las mujeres que ama el deporte. Una de las mujeres que siempre ha estado apoyando al deporte. Me siento orgullosa. Me siento feliz por encontrarme en el campo, por encontrarme en la esquina del barrio, por encontrarme en el mercado, a mis amigas y a mis amigos, vistiendo una camiseta que dice Belén Silva apoyando el deporte. Por eso, en el presupuesto municipal y impulsaremos todos los servicios, todo el capital y todo el dinero para que en los barrios, para que en las canchas de nuestro cantón, en los estadios que tenemos, hayan esos campeonatos en donde ustedes como deportistas, en donde ustedes como mujeres emprendedoras vayan a tener la oportunidad, porque el deporte es salud, el deporte nos aleja de los caminos equivocados. Es por eso que mi apoyo incondicional, una de mis fuertes en mi administración, será el deporte. Así también apoyaremos a nuestros queridos maestros, arreglándolas, gestionándolas, ante Prefectura de los Ríos, como municipios también, todos los arreglos que sean necesarios. Y qué bonito proyecto el que me acabo de enterar de nuestro querido prefecto. Ya no les dará computadoras solo a los niños del tercer año de bachillerato. Primero y segundo también, porque ustedes agradecen nuestro apoyo incondicional para la educación, para los niños y para los jóvenes de nuestro cantón. Es por eso que hoy quiero decirles que nuestro plan de trabajo también integra turismo, medio ambiente. Solo lo que yo les quiero decir en esta noche es que confíen en Belén Silva, que confíen en su equipo de trabajo. Y vayan y voten con decisión, voten con el corazón, voten con amor, voten por Montalvo, todo lo que el infinitito lo hace. Muchísimas gracias. Un aplauso, buenas palabras. Ahí escuchamos el plan de trabajo de la cariña y quien viera. Y hay mucho más, pero como la comprenderán está un poquito apólica porque viene día por día, puerta a puerta, recorriendo cada uno de los rincones de nuestro querido Montalvo y de su recinto. Ella no para desde las 7 de la mañana hasta las nueve o diez de la noche sigue trabajando y llegando su mensaje de cariño, respeto y de un futuro mejor para multado a cada uno de sus sectores un aplauso para todos ustedes amigos por la presencia que se va a pasar el día de hoy a escuchar la propuesta de la estrategia amiga la ingeniera Belén Silva bueno, continuamos con este programa acá se ha aplaudido y ha escuchado el plan de trabajo de la ingeniera Belén queremos con el público presente escuchar a una persona la ingeniera Belén Silva acá el ingeniero Gonzalo Luzano también, quieren escuchar las necesidades que tienen con su ciudadela alguna persona que desea hablar muchísimas gracias señora, ¿cuál es su nombre? doña María Flores